Hola a todos, ¿cómo están? Estoy acá con mi hijo Camilo. Estas navidades son muy especiales para mí y para mi familia, porque este año vamos a pasarla en la casa de mi abuela Elcira. Mi abuela Elcira tiene 97 años y como buena cajamarquina, está muy saludable. Y este año ha pedido que nos juntemos todos en su casa. El estar con ella me hace recordar algo muy importante, que cuando estamos en fiestas, por lo general nos acortamos de las cosas que son obvias, como los regalos, el árbol, el pavo o el panetón. Pero pocas veces nos acordamos de las cosas realmente importantes, que son las personas. Las personas que estas fiestas no van a poder estar con nosotros. Las personas que nos dejaron este año, los enfermos, los peruanos que tuvieron que emigrar a otro país. Pero también nos hacen recordar a todos los peruanos que estas fiestas van a tener que seguir trabajando para poder sacar a sus familias adelante. Como las enfermeras, los taxistas, el personal de seguridad y nuestras fuerzas armadas, los ambulantes y también los policías. Como mi abuelo Pelayo, que cuando era guardia civil, tuvo que pasar muchas navidades fuera de su casa por estar con los peruanos. Por esa razón, tenemos que regalar esperanza. Los peruanos debemos de regalar la convicción de que sí es posible progresar con nuestros esfuerzos y nuestras pasiones. Que sí es posible salir adelante si es que tuviéramos la cancha plana. Si es que viviéramos en una sociedad más justa, en donde todos tuviéramos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Esa es la lección que yo quiero dar a mis hijos y esa es la lección que deberíamos de darles a nuestros hijos. Que solo siendo libres, van a poder ser felices. Este mensaje es para todos ellos. Debemos de construir ese país que queremos. Construyamos ese país integrando a los peruanos. Construyamos así nuestro propio camino. Feliz Navidad para todos ustedes y que todos la pasen bien con sus familias. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.